Chavales, se acaba de aparecer alguien en la puta puerta y ha dejado algo ¿Quién cojones ha sido ese? ¿Qué es eso? ¿Mafia rusa? Abre yo ¿Qué? ¿Cojones? ¿Pero por qué tantas cajas? ¿Quién ha pedido esto? Habéis pedido un paquete Chavales, hay un jodido mapa Fijaros que marca la cruz de Rusia O sea, que esto tiene que ser proviviniente de Rusia No creo que aquí hay una jodida carta ¿Y esto? Mira, mira, es verdad, lo tienen arrancado Eso es que no lo ha traído ni muestra Hostia, mira, aquí también, o sea, que esto no lo ha traído ni correos Nadie, 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 o sea, que esto tiene que ser como Ilegal, por así decirlo Pues vamos a probarlo Vale, mafia rusa Tenemos una carta y tenemos una, dos, tres Cuatro cajas y una que es súper grande Así que yo creo que empezaremos abriendo la carta Es una puta carta Mezclando español y ruso Parece que esta carta está escrita por el mismo tiempo Que estuvo conmigo en el avión, porque sabía hablar Tanto ruso y español, pone Que es hola soldadito Mi soldadito favorito, tú hasta los 18 No has entrado en el ejército Pero en cuatro meses irás al ejército ruso Cien por cien Así que te estoy vigilando Soy un espía ruso y aunque estés en España De esta no te salvarás Mafia rusa, como ya dije en el anterior vídeo Cuando estábamos en la casa de Plex Me quedan cuatro meses hasta cumplir los 18 Y a los 18 tendré que volver a Rusia Para ir al ejército Pero creo que hay un jodido espía ruso Mandándonos cosas a la casa Así que chavales, abrí todos la caja A ver Juan, ¿qué hay dentro? Tío ¿Qué? Hostia Rusia Pone Rusia, chicos Confirmamos que esto es 100% del tío ruso ¿Qué hay en tu caja, Ari? Yo estoy... ¡Hay algo! ¡Mira! Chavales, estáis escuchando eso Parecen como monedas No, munición No, qué monedas No, no me lo puedo creer Es una placa ¡Ah! Insignia Mira, mira, son insignias que pone aquí literalmente Por una... Por unos buenos disparos Y encima con un tanque O sea, en la brigada de los tanques Donde yo también estaba Y estas dos cosas son las que se ponen en los hombros Para definir el rango Y creo que esto es de un cabo O sea, de una persona, un general Que manda... Sí, básicamente Pero la pregunta es... ¿Qué? No me lo creo, chicos No me lo creo Esto no se puede tocar Esto no se puede tocar Quiero que absolutamente todo el mundo de la mafia rusa Se suscriba pegando el botón rojo Para que se ponga en gris Para superar al jodido Vinicius Jr Que ya no nos queda absolutamente nada Menos de 40.000 seguidores, chicos Vamos a reventarlo Poner el nuevo logo de la mafia rusa en los comentarios Para que os dé un pedazo de corazón Y vivir al máximo que es el nuevo eslogan de nuestro canal Y ahora sí que sí, chicos Es una boina roja Hostia Me explicaste lo que era, bro Es una boina roja, chicos Y aún falta la caja grande Que es donde yo creo que va a estar lo tocho Os explico que esta boina No se consigue por un soldado normal Esta boina, chicos Es de sacrificación de tu propia vida Es decir Que esta boina No la... Yo cojo y me voy Yo no quiero sacrificarme ¿Cómo? Esta boina se consigue básicamente Sacrificando tu vida por otro soldado Es decir Si, por ejemplo, la franera lo están disparando Y yo me meto por... Básicamente por el medio Es en plan Pum, 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 pum Y yo, para que no lo maten a él Me tiro Y me dan a mí las balas Y después sobrevivo Básicamente te dan esta boina Que es la roja No me la voy a poner por respeto Porque fijaros además Qué cosa tiene Porque es que ponerse esto Ahora mismo sería Una puta locura Pero creo que ha llegado El turno De la caja grande Que es donde yo creo Que está absolutamente todo Oh, como pesa Me cago en la puta O sea No, sí, sí, sí Hay algo Y es bastante duro ¿Qué cojo necesito, bro? ¿Qué cojo necesito? Quiero que absolutamente ahora mismo Todo el mundo le deje un pedazo de la caja A ver si en este video podemos llegar a los 40.000 likes ¿Chavales? ¡Hala! A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos acaban de enviar esto De una cojita boina P***mente roja Joder No me lo creo, chicos Esto ha venido directamente desde Rusia Esto básicamente, si no me equivoco Aquí pone comida de uso especializado O sea, es decir De uso militar Para que veáis que esto no es nada falso Y viene directamente desde Rusia Fijaros en las letras Que todo, 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 todo Está en ruso Llegó el momento de abrirlo Acabamos de venir a mi habitación Para probar esta maldita locura La verdad es que estoy bastante, bastante nervioso Porque realmente es la comida Que llevan los malditos militares A la guerra ¡Oh! ¡Hola! O sea Mira, a ver Pesa, pesa muchísimo Mira A mí no me lo des A mí no me lo des Aquí hay horno Es para calentar Hay un montonazo de cosas Pero por si acaso Hemos traído dos cucharas Dos cuchillos Y dos tenedores Y obviamente un plato Por si alguien quiere Ya que esto es comida rusa De verdad Y yo estoy acostumbrado a comerla Porque mi madre y mi padre Me la preparan Pero vosotros no tenéis ni idea Ni nunca habéis probado Yo nunca lo he probado Un plato ruso Por eso sí es el problema Estoy bastante nervioso Y sinceramente No sé qué esperarme aquí dentro Madre mía Como sabía que eran conservas Madre mía Creo que esto son pastillas Sí, chicos Son pastillas de fuego Fijaros que son pastillas Para hacer un puto horno O sea que nos vamos a quemar A uno mismo dentro Literalmente En Rusia Tienen las mismas costumbres Que en España Hay un montón de galletas Galletitas Son bastante galletas Pero bueno Hemos visto esto Después Hola, hola Qué guapo Qué guapo es esto Fijaros que todo Todo, todo, todo Está en ruso O sea Está todo en ruso Y por eso La comida es realmente rusa Así que sinceramente No sé por dónde empezar A mí me da más ríos las casas Fijaros que esto es como Como una ensalada mixta De un montón de cosas Creo que lleva cebolla Carne picada Legumbres De todo Así que chavales Yo creo que Es hora de Hacer lo siguiente A ver Sinceramente Hay un montón De cosas aquí Pero yo Mira, mira No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que esto es lo que comía yo En la infancia O sea Esto es como Ah Leches a mi desnatada O sea Lo que puede ser los cremes Sí, hemos contestado Qué buena Yo creo que la primera cosa Que probaremos Va a ser Esta jordita Hala Hala Vale, personalmente Eso yo no lo voy a probar Yo tampoco Harta No, no No, no Tío Huele fatal Huele fatal Harta, tío No, sinceramente Huele, huele, huele O sea, huele, huele O sea Es que No, no O sea Huele, huele normal Huele normal Huele normal A ver Obviamente Esto no es comida De un restaurante De primera clase Imaginaos Que este sea la guerra Y tenéis que comer esto A ver A ver Yo prefiero morirme de hambre Antes que comer esto A ver Yo personalmente No huele tan mal Harta Como te conoces O sea Sabe Sabe normal O sea No sabe No 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 Abre la boca Dale 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 Voy a vomitarlo No Toma, toma 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 Pero pero esto es tan malo No 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 Está tan malo O sea Es como comida normal Yo creo que la primera comida La dejamos por aquí Yo creo que Yo te dije De 1 a 10 Le ponemos un Yo para mi es un 4 Para mi un Un 0 Pero pero gorde Lo segundo que trae Es un Pastet Pichonestis Libet Es un paté De pollo Con nata O sea que esto Yo creo que va a estar Bastante bien La verdad Esto no es paté Esto es papilla No Mira, mira Sabe bien Es verdad Huele bien Huele bien Huele bien Huele bien Huele bien Huele bien Chavales Hora de probar Wow Parece plástico Sí, sí Tiene una textura Un poco rancia Pero yo creo que esto Va a estar bueno Creo que esto se prueba Con galletas Mafiarosa Suscribiros por esto Está bueno Lo siguiente Que tenemos por aquí No sé exactamente Lo que es Si no me equivoco Esto es avellana Pero es avellana rusa Así que yo creo Que esto tiene Bastante buena pinta No, por favor No, por favor No, no Uff Uff Bueno, chavales Adiós Uff Uff A ver Uff Uff Esto sí Esto, esto huele Harta, ¿cómo? No Vale Uy Uy Uy, la verdad Uy, la verdad Uy, la verdad Es que esto Yo la última, yo la última Esto yo creo que buena apertura Tanta después A mí no me digas yo la segunda Hasta cómo te comiste Os lo prometo Huele muy mal Pero os lo prometo Os lo prometo En la cruz de los dedos Por mi madre Que sabe muy bien Próbaros ¿Sabe a qué sabe? Sabe a, te lo juro O sea, sabe a medio patata Mira, te lo juro Próbaros A ver No sabe tan mal O sea Es que Tío, tío Tío Oh, sí, qué bueno ¿Esta qué es? Franela, tío Franela Te lo prometo Te lo prometo Que no sabe tan mal Si a Franela no le gusta Tampoco Y te lo digo Por el gusto Puedes escupirlo Vale Vale Métete, métete, métete Ah, vale Perfecto Ahí está Sabe muy bien Es que sabe muy bien Ay, no Vale Puede ser un poco de fe en el chat Pero para mí Sabía Dos de dos Ese es el lugar Yo creo que mi patio Literalmente va a ser La fe O sea Es que no puedo escupir Sinceramente No tengo ni idea De lo que es Pero es algo de vaca O sea Que esto es De la vaca O sea Proviniente de la vaca Y no puede ser Un chuletón, bro Esto sí que Esto sí que no Esto, mirar esto Mirar esto Marta, no me vas a probar esto No, no lo quiero ni oler No, yo no No, no, no Ale, ale Huele, huele, huele Simplemente huele Esto es atún ¿Es atún? Sí, un atún es un pescado Y esto es de vaca Pero bueno Vamos a probarlo Es de atún Yo lo veo como atún No, no, no No es atún Pero mira, mira, mira Está creo que hasta crudo A ver Creo que está hasta crudo No, 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 no Si está crudo no Ahí yo no A ver Es que hasta lo ha vomitado Hala 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 O sea, esto el que se lo coma Chicos, estáis en este reto Déjame ver Estáis en este reto Déjame ver Estáis en este reto Pero Pequeño, muy pequeño Muy pequeño Toma Toma, es normal Es normal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice esta niña? No, no Acabo de vomitar 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 Vale, aquí están los carbones Perfecto Si no me equivoco Esto lo tenemos que doblar Justamente para abajo Que van a ser como las patillas Que son cuatro Y estas cuatro Las ponemos para arriba Que esto crearía Un círculo perfecto Y tiene todo el sentido del mundo Para meterle una pastilla Bueno, o así también Vale, metemos una pastilla Cerillas están aquí Estos son cerillas impermeables Que se pueden mojar Y aquí tenemos La cosa para encender las cerillas Básicamente Fijaros, chicos Parece un cohete Mirad Si lo ponemos así Parece literalmente El cohete Que va al espacio Pero si lo intento apagar No ocurre Fijaros que no se apaga O sea, se apaga simplemente Cuando deja O sea, deja de existir Y ahí es cuando apaga ¿Vale, chavales? No Y si lo tienes que poner debajo Ya está, ya está, ya está Vale Vale, dime que ahora sí Dime que ahora prende Creo que está prendiendo, chicos Sí, está prendiendo ¿Prende? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se está calentando Hola, hola Qué guapo Qué guapo Hostia, a ver Hola, hola Eso tendría que haber ido debajo de eso Para calentar el metal La cosa es cómo lo apagamos ahora Esa es una... Mira, hola Ahora sí, chicos Ahora sí que sí Mafia rusa Tenemos el hornillo Bastante, bastante, bastante preparado Además, yo creo que... Hola, ¿cómo quema? ¿Cómo quema? ¿Cómo quema? Vale, perfecto Claro Vale, entonces Yo creo que esto Queda, por favor, vigila ¡Oh! ¡Hasta, Dios mío se te ha matado, tío! Perfecto, perfecto Y esto se supone Que tiene que ir calentándose Y poco a poco Fijaros que ya está ¡Uf! Vale ¡Uy, no! ¡Dios, Dios, Dios! Empieza a hervir Empieza esto a hervir Fijaros cómo se escucha ¡Ay, ay, ay, ay! Dios, Dios, mira Escuchas Simplemente quiero que escuchéis Todas las comidas Se hacen aquí Con el rodillo O sea, no lo hemos comido crudo Mirad que por esa parte Ya está todo hirviendo ¡Cómo quema esto! ¡Cómo quema! Y yo, sinceramente, chavales Pondría esto Que son judías Y creo que llegó la hora De probar las alullas ¡Wow! Tiene mucha espuma Fijaros la pintaza que tiene ¿No es? Recién salido del fuego, chaval Están buenas Están bastante, bastante, bastante buenas Sabe Molas típicas Toma No, no, no quema Típica alulla Muy, pero que muy bebo ¡Franelo! ¡Se lo está revistando! ¡Se lo está revistando! ¡Se lo está revistando! ¡Está revistando lo todo! ¡Está revistando lo todo! ¡Está revistando lo todo! Toma, Pepa Toma Toma, Pepa Toma, Pepa ¡Dio, dio, dio! La comida rusa sí que le gusta Sí que le gusta ¡Vosotros los raros los raros! Ya está, 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 ya está Por favor No puedes comer esto No puedes, no puedes No puedes No puedes No puedes comer esto O sea Mirad lo destrozo que nos acaba de hacer En literalmente Dos segundos Es que no es porque estas cosas solo pasan en mi canal Porque Pepa quiere volver a entrar Pepa Tú no puedes No puedes No puedes No, no chicos Echarle 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 De las últimas comidas que vamos a probar Y esto es como una pequeña salsilla De manzana Creo que esto va a estar muy, pero que muy bueno Esto es mermelada Sí, claro Está muy bueno Creo Canelo, canelo Franelo, franelo No puede ser Canelo Franelo, tío Franelo, me está movidando No me lo puedo creer El video va a ser mi cámara historia Franelo, tío Pero que está bueno, tío Eres un niño pera, bro Eres un niño pera, bro Y ahora sí que sí, chicos Arta, hay un papel Arta Arta, ¿qué es esto? No me jodas Está en ruso Zavtra Mañana Uchivea Doma En tu casa O sea que mañana En esta casa Creo que va a pasar algo Pero ¿Cómo no? Malo, bueno Es que no entiendo Así que, mafiarosa Si queréis que documente absolutamente todo lo que pase mañana Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Pulsando el botón rojo Para que lleguemos a esta cantidad En cuanto lleguemos a 1.360.000 suscriptores Voy a publicar el video Sobre todo lo que pasa mañana ¡Suscríbete al canal!